Yo sé que les dije en el video pasado que en el próximo video les hablaría sobre el monitor del nuevo setup, pero digamos que hubo por ahí unos pedillos, entonces simplemente les adelanto que va a pasar bastante tiempo para que veamos el monitor en el canal, si me siguen en Instagram sabrán exactamente qué pasó, digo no lo voy a mencionar en este video porque no tiene caso, ya cuando veamos el monitor pues ya se los cuento detalle Y el mal sabor de boca me lo quitó el teclado cuando llegó porque era de las cosas que más ilusión tenía por tener en mis manos porque de verdad no saben cuánto contenido he consumido de gente que arma sus propios teclados mecánicos, no sé, o sea todo ese mundo me interesa muchísimo y buscaba un teclado que me metiera un poco en este nicho de los teclados mecánicos, de los teclados costume Quería algo de entrada que me permitiera personalizarlo cambiando las keycaps, los switches, por lo que el teclado del nuevo setup debía cumplir con las siguientes características Debía ser sí o sí un teclado mecánico hotswap, inalámbrico, compatible con Mac obviamente, y como último requisito debía de ser un teclado 60% ¿Por qué un teclado mecánico hotswap? Bueno porque en un futuro me daba la libertad de poder cambiar los switches así como puedes cambiar las keycaps Que fuera un teclado inalámbrico y 60% pues va de la mano con la temática del nuevo setup, que recuerden estoy buscando que sea un setup minimalista Ahora encontré varias marcas con varios modelos que cumplen con todas estas características pero me terminé decidiendo por el NUFI Air 60 versión 2 De manera muy fácil acá arriba podemos cambiar de sistema operativo, Windows o Mac, aquí lo podemos apagar, lo podemos configurar para que funcione de manera alámbrica Y también de manera inalámbrica a través de Bluetooth o con el típico receptor USB que todo mundo conoce Y ahora que lo pienso, si se me llega a descargar, simplemente lo conecto, lo puedo seguir utilizando mientras se carga Y pues eso está bastante chido, no lo había pensado de esa manera La entrada USB-C para poderlo conectar de manera alámbrica está en la parte izquierda, aquí arribita En la parte trasera tenemos las cuatro gomitas para que no se deslice en el escritorio mientras lo utilizamos Tenemos dos niveles diferentes de altura, que cada patita también tiene su gomita para que insisto, no se resbale mientras lo utilizamos en el escritorio Vean que este teclado tiene unas teclas bastante pequeñas, ya que es un teclado low profile Vean la diferencia entre estas teclas y las teclas del otro HyperX, del otro teclado Y lo mejor de todo son los switches que terminé escogiendo para el teclado Que si se pueden dar cuenta, son bastante silenciosos, no tienen el típico sonido clicky Que suene tener un teclado mecánico, sobre todo un teclado gamer, que por aquí tengo uno, escuchen Hay una enorme diferencia y yo disfruto más tener un sonido así Estos switches son unos aloe, no son los más suavecitos, silenciosos que encontré Hay una configuración con unos, desde mi punto de vista, que son aún mejores en esos dos aspectos Pero lamentablemente al comprarlo en Amazon solamente lo podías escoger en blanco, gris o negro Y dentro de esos tres colores podías escoger algunos switches que estaban bastante limitados Si lo comprabas directamente en la página de Nufi, pues si podías personalizarlo más Pero no me preocupa, ya que insisto, es un teclado mecánico hotswap Y me tranquiliza que simplemente puedo en un futuro comprar los otros switches que me llamaron la atención Y cambiárselos y ya, entonces wey, esa es la magia de este teclado Y es la razón principal por la que lo compré Ahora, algo de lo que sí me voy a quejar es de su distribución 60% Y sí, yo sé que era una de las cosas que debía de cumplir para hacer el nuevo teclado Pero de verdad no saben la metada de madre que es tenerme que acostumbrar a esta nueva distribución Porque wey, en el teclado convencional yo puedo escribir sin ver el teclado y todo super chido, cool, fluido Pero en este me equivoco demasiado Y no saben el dolor de huevos que fue buscar el acento, el signo de interrogación, el de igual O sea, diferentes caracteres Caracteres, que wey, de verdad no, no Me estresó mucho cuando estaba escribiendo con él Fue como de, ok, relájate, respira, ya te irás acostumbrando poco a poco Y sí, supongo que en algún futuro diría, wey, no mames, es super cómodo y lo amo y la chingada Pero en estos momentos lo odio un poquito Y pues nada, ¿qué opinan del nuevo teclado? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Se les hace muy caro para lo poco que lo voy a utilizar? Siendo honesto, si es una mamada, ¿ustedes gastarían 3 mil pesos por un teclado con todas estas características? No lo sé, ahí déjenmelo en los comentarios Si les interesa, si les llama la atención, les dejo el link de Amazon donde yo lo compré Para que lo vean, lo analicen, igual y se lo compren Y también el link de la página de Nufi Donde pueden ver algunos otros modelos Kick-ups, switches, todo lo que manejan Y pues nada, no olviden seguirme en Instagram No olviden también darle like, suscribirse y activar la campanita Para que yo los veo en el próximo video Bye